Con un nuevo escudo, las dirigidas por Juan Carlos Rosas, las Leoncitas Anáhuac ahora se convierten en Gavilancitas Huapco para encarar el campeonato nacional de fútbol femenil, teniendo como sede el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, las Gavilancitas Huapco se preparan para encarar el torneo nacional en las categorías Sub-13, Sub-16 y Sub-20. Para reforzar el equipo, el entrenador Juan Carlos Rosas emprenderá unas visorías este fin de semana por Puerto Escondido y Huatulco y próximamente estarán por Matías Romero y Salina Cruz. El director de Cultura Física y Deporte de la Máxima Casa de Estudios, Gerardo Meléndez Matías, reconoció que apoyarán al equipo en el campeonato nacional y próximamente uniformarán al equipo. El creador del proyecto de fútbol femenil nos cuenta más acerca de Gavilancitas Huapco. Bueno, la primera es que era necesario ya acercarnos un poquito más al centro, ha habido muchas peticiones porque nos quedaba lejos la Universidad de Anáhuac. Entonces, además de que hoy nos han ofrecido el apoyo aquí en la universidad y, bueno, hoy decidimos hacer ese cambio. ¿Ha funcionado este cambio? ¿Ha llegado más gente? ¿Cómo se ha visto la aceptación? Sí, ha sido bueno el cambio. Hoy llegaron más niñas, tenemos por ahí la lista de niñas que quieren venir. Sí, esto favorece mucho. La verdad estamos agradecidos con la Universidad de Anáhuac, nos han dado apoyos, nos han, durante seis años nos han dado la oportunidad de estar ahí, pero pues hoy el cambio ha sido bueno. Hoy tenemos mucho más, mucho más niños. A las interesadas en integradas al equipo se podrán presentar en las instalaciones de Manuel Cabrera Carrasquedo, los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, a partir de los 7 y hasta los 20 años. Sí, estamos realizando una serie de visorías, tanto aquí en la ciudad como en el interior del estado. En el mes de septiembre iniciamos la Liga Nacional Sub-16, Sub-13, Sub-20 y Liga Mayor Nacional. Entonces, estamos invitando a todas las niñas que estén interesadas los días martes y jueves a entrenar de 4 a 6 de la tarde y en verano vamos a tener también un curso aquí trabajando con todas las niñas para hacer ya los selectivos para este nacional que inicia en septiembre. ¿Tiene un costo venir a entrenar o qué es lo que necesita entrar? Sí, deben venir con su uniforme deportivo, playera, short, tacos, medias y sí, tiene un apoyo para cuestiones de material, etc. Pero es muy insignificativo. Finalmente se anunció que el C4 WAPCO funciona toda la semana. Las categorías infantiles menores de 11 años entrenan los miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde y los de 13 años en adelante, de lunes a jueves, a partir de las 4.30. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.